Saludamos al sociólogo Sandro Venturo porque bueno, estamos viviendo tiempos no solamente complejos, difíciles, sino muy interesantes para todo lo que se refiere a tu disciplina y tus especialidades, Sandro, porque lo que uno está viendo para empezar en redes sociales da para varias tesis, no solamente en términos de comportamiento humano, de psicología de masas y de todo lo que podamos realmente analizar. Yo quería comenzar esta conversación por ese lado para luego entrar por supuesto en los demás temas. ¿Cómo ves las redes sociales tan polarizadas como las que se están viviendo ahora? No sé si esto tiene que ver más allá de trolls y demás, hay yo creo unos segmentos de edad que nos permiten ver por dónde van las tendencias y cómo se procesan los debates políticos y la diferencia de cómo se procesa un debate político en un mundo donde las redes sociales tienen muchísimo peso. Buenas noches, ¿cómo estás? Enrique, ¿qué tal? Buenas noches. Entonces, un solo palabra interesante, yo agregaría interesante, gramático. Un poco peligroso, peligroso. Creo que esta segunda vuelta está sacando dimensiones de nuestro país que ya conocíamos, pero que cada vez se pueden volver más destructivas. Creo que estas semanas están siendo muy estresantes, muy dolorosas, muy difíciles. Uno esperaría que en una elección salga pues lo mejor del país. Está saliendo lo bueno, lo malo y lo feo, como dirían las generaciones de los años 70. Efectivamente, efectivamente. Y vemos cosas, por ejemplo, a ver, desde un lado, ¿no? Se ve lo que era terruqueo antes, ahora, bueno, se ha puesto en moda el perruqueo incluso, ¿no? Una, una, un, 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 algo que parecía un meme, en realidad. O sea, lo que, lo que está pasando es que en muchos casos se ven cosas que uno pensaba que eran memes y no, eran, eran realidad, ¿no? Ahí, bueno, esto se ha vuelto famoso, pues no, no recibimos perros de familias comunistas. Y, 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 y bueno, hay que ver si al perrito le importa o no le importa. Pero para empezar, el tema de la polarización, ¿cómo, cómo, cómo, cómo abordarlo? ¿Cómo, cómo verlo? Porque hay, ojo, ojo, hay preguntas válidas, o debería haber preguntas válidas en estos debates. Pero el tema se distorsiona y se caricaturiza de tal manera que es difícil efectivamente identificar las preguntas válidas y poder reencauzar el debate. Porque el cinismo se toma el debate. El cinismo se toma el debate y ya es muy difícil poder avanzar, ¿no? Enrique, mira, si nosotros miramos los votos válidos, el candidato logró 19% de votos válidos y la candidata 13%. Pero si lo miramos por votos emitidos, él llegó a poco más del 10% y ella arañó apenas el 8%. Estamos hablando de dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta con menos del 20% de los electores. Esto significa que el 80% restante no los consideró para la primera vuelta ni para presidentes del Perú. Hoy día tenemos algo así como una polarización ficticia. La gente se ha visto obligada a votar por uno o por otro o por la otra. Y vemos en el análisis de las encuestas que gran parte de los que votan por Castillo votan contra el fujimorismo y los que votan por el fujimorismo votan contra el comunismo de Castillo y Serrón. Entonces creo que mucha gente está votando por miedo, está votando en contra de... No está contenta con su voto tampoco y creo entonces que es un voto, no digamos voluble, pero sí es un voto reactivo, es un voto emocionalmente cargado y eso lo estamos viendo en casos como el que hablabas de la casa de perros, pero en general la cantidad de cosas que vemos, no solo en las redes sociales sino en la prensa, dan cuenta de una sociedad que está histérica. No sé si la palabra es correcta, los psicólogos me dirían que no es la correcta, pero lo debo uso en el sentido coloquial. Creo que es una sociedad estresada, dividida, donde unos hablan de somos el Perú y anulan a la otra mitad del país y pasa la viceversa. No es lo mejor, no creo que está bien, pero es lo que estamos viviendo. Es interesante, muy interesante este concepto de polarización ficticia, pero lo que pasa es que además efectivamente te obligan a tomar una posición y al final es esta posición, como valga la redundancia, polarizada y cualquier polarización es muy difícil, o sea, muy fácilmente cae en la sinrazón, en la irracionalidad y también en la caricatura, ¿verdad? Entonces, claro, uno se pregunta si el ejercicio del elector responsable en estas circunstancias que no está contento, que somos la mayoría del país, como tú lo has señalado, es la mayoría del país la que no está contenta de emitir un voto hacia una o hacia otra figura, quizás, a ver, te propongo si piensas algo así, quizás el ejercicio responsable cívico, si lo queremos ver o democrático, es ponerse en ambos escenarios, es ponerse en ambos escenarios siempre con la democracia y con el país por delante, es decir, si sale la señora, si sale el señor, ¿cuál va a ser el escenario? ¿Y qué me va a tocar a mí o qué le tocaría a una sociedad democrática para procesar este resultado? Yo creo, Enrique, que eso que tú dices hubiera sido el ideal arrancando la segunda vuelta. Hoy día es un poco tarde. ¿Ya? Yo creo que ya una gran, o sea, según las encuestas, nueve de diez que votan por Keiko no dicen que no van a cambiar su voto y nueve de diez que votan por Castillo tampoco. Entonces, y ambos votos son altamente polarizados. Y creo que además son difíciles de sostener, porque uno está viendo que gran parte de los que votan por Keiko no necesariamente confían en ella. Así es. Después del abrazo entre Keiko y Kenji, el 70% de los ciudadanos de la ciudadanía pensaba que no era sincero, que era un abrazo político. Y ahí estamos incluyendo los electores de Keiko. Y del otro lado hay gente que ve en Castillo a alguien incapaz de organizar una campaña, de organizar un equipo técnico, y por lo tanto va a ser incapaz de gobernar. Pero su antifujimorismo es tan fuerte que prefieren a este candidato que parece tan inconsistente, a veces tan mediocre, tan contradictorio, que dice una cosa en una plaza y luego lo desdice en la entrevista en televisión. Pero bueno, prefieren votar por él. Y yo creo que hoy día ya estamos en una situación polarizada, ficticia o no, estamos en una situación estresante donde cada vez menos gente encuentra una salida saludable. ¿El antifujimorista que tú señalas está dispuesto a asumir el riesgo? Sin duda. Lo vemos en las redes sociales. Dicen, bueno, no será solvente. Bueno, de repente se quiere disparar con medida chavista, ¿no? Pero le haremos el pare, ni bien salga elegido. A Keiko no le vamos a poder hacer el pare. Y del otro lado tenemos gente que dice, yo siempre he sido antifujimorista, no me gusta Fujimori, la perdía en los últimos cinco años en la pésima manera que tuvo de asumir su mayoría en el Congreso, pero creo que ella al día siguiente de las elecciones va a tener a más de la mitad del Perú chequeándole cada decisión y cada frase que emita. Entonces, cada quien está construyendo, si quieres, su enemigo ideal, su opción, su anti-opción y a su vez el enemigo más adecuado. ¿Qué va a pasar la próxima semana? Tengo la impresión que el domingo va a ser clave y los errores que un bando y el otro cometan también van a ser claves para este grupo de indecisos donde se va a jugar la elección del domingo 6. Allí hay una, y vamos a regresar al debate ahorita mismo, pero allí, a ver, aquí también hay un tema, lo que proyectan estos candidatos con toda esta carga que tú estás señalando, que parecen los truenos con los que comenzamos esta semana, de estas cargas tan fuertes, emotivas, emocionales, de rechazo, más que despertar amor y admiración, en todo caso, o idea de futuro. La idea de futuro que tú me estás diciendo es cómo lo vamos a frenar, cómo vamos a hacer para que ella no vaya a hacer barbaridades. O sea, el país no está soñando ahora mismo, está viendo cómo administra la pesadilla. Entonces, en este escenario que tú planteas para el fin de semana, a ver, tienes un debate donde la estrella es el candidato, la candidata, o la antiestrella, debe ser el caso, es decir, lo que proyecta esta. Pero al mismo tiempo hay todo este ejercicio de los últimos días de escudriñar ante la desconfianza que tengo ante el candidato o la candidata que me ofrecen con el equipo técnico. Entonces, hemos visto ojales importantes del caso de Keiko. Carlos Neuhaus no será exactamente un izquierdista, pero es un gestor admirado, además, por el tema de los panamericanos y demás. Luis Carranza ha sido un ministro de Economía Solvente, etc. Cateriano puede ser de derecha, pero es un opositor cerrado, ¿no?, de Keiko Fujimori. Y en el otro caso, hemos visto también algunas movidas. ¿Cuánto en lo que queda, pesa esta imagen que vamos a ver del candidato o la candidata del domingo, en contraste con los equipos? Con los equipos que se han ido improvisando alrededor. Interesante. Yo creo que el domingo, el que ya decidió su voto por Keiko o por el profesor Castillo, no lo va a mover. El debate no va a hacer que ellos cambien de opinión. Si su candidata le va mal o su candidato le va mal, van a encontrar una justificación y van a mantener su voto. Yo creo que el domingo nos estamos jugando qué van a decidir los indecisos. En el caso de Keiko, el indeciso debe estar buscando algo así como... Ya. Tienes una trayectoria marcada por el autoritarismo, la corrupción, si no tú, tu papá, ¿no es cierto? Pero dime que vas a ser un gobierno más amplio que el fujimorismo y que tienes banderas de cambio concreta en lo económico, en lo social, en lo político, que no estás definitivo rajatabla a la Constitución ni el modelo económico. Dime que has abierto las puertas de tu fortín, ¿no es cierto? Y a Castillo el indeciso le está diciendo dime, por favor, que hoy día tienes a gran parte del pueblo proyectándote una gran esperanza, pero tienes que demostrar que tienes propuestas concretas, propuestas sólidas, tienes equipo, sabes qué hacer con el país. El talón de Aquiles de Castillo es la incompetencia, no el comunismo, porque ese argumento ya se agotó en el camino de esta segunda vuelta es si él logra salvar su incompetencia, la imagen de incompetencia que tiene, podría ganar unos cuantos puntos más y ella tiene que demostrar una cosa un poco loca, que se ha desfujimorizado y que tiene capacidad de convocar a más sectores con propuestas de cambio concreto. Así es. Yo creo que esas son las banderas que ellos tienen que jugarse o que podrían jugarse para ganarse a quienes van a decidir el domingo 6 los indecisivos. Así es. Te añado una más ahí. Dices que el anticomunismo se agotó, pero un hecho como luctuoso, execrable, como el del Brahim, no tiene ecos de todas maneras en la campaña. Castillo tiene dos aliados. O sea, a ver, el primer peldaño de Castillo para hacerse conocido fue con el Conare, en ese momento controlado por Movadef, por pugna sindical, por lo que quieras, pero ahí el hombre se trepó al caballo. Y su segundo peldaño es con Vladimir Serrón, que era la opción más comunista de todas. Entonces, allí, digamos, no sé si él tiene margen y como tú dices, de repente se agotó este miedo al comunismo, pero una cosa tan horrible como la que hemos vivido esta semana, él también tendría que hacer un esfuerzo especial en desmarcarse del radicalismo o ya no le suma ni le resta mucho. ¿Sabes qué pasa, Enrique? que el elector de Castillo no está preocupado por su comunismo, real o supuesto. Él está viendo otra cosa en Castillo. Inclusive, él dice una cosa un día, mañana dice lo contrario, dice una cosa en una plaza, mañana... Es el caos y el desorden más que el comunismo. No lo está afectando. Ya. Ni las acusaciones de comunismo, ni su inconsistencia, evidente y consistencia política y técnica, no lo están afectando. Si no, le hubiera caído en las acuestas significativamente. ¿No? Este... Su elector está esperando otra cosa, de que sea alguien que represente el sentir popular, que represente esta amplia demanda contra un Estado indolente. ¿Ya? Ese es su... Pero con un poquito más de claridad, digamos. Digamos. Pero el anticomunismo sí le ha servido a Keiko claramente para ganar muchos puntos en las semanas. ¿No? Pero hace más de dos semanas que el argumento contra el comunismo ya no le permite a Keiko crecer más. Por eso creo que ella necesita renovar cartas. Y probablemente esas cartas tengan que ver con una imagen como decía hace un momento que ya no apela tanto al comunismo, eso ya está cosechado ¿No? Y ya no está creciendo. ¿No? Si no crea pelea una imagen del fujimorismo no te voy a decir antifujimorismo antifujimorista porque suena raro pero sí más abierto el fujimorismo con sectores más abiertos que el fujimorismo. Se nos ha terminado el tiempo pero sencillamente un comentario resumiendo lo que dices Keiko Fujimori venía de su peor momento y para supervivir políticamente lo que hizo fue reforzar su fujimorismo ahora sí soy fujimorista y ahora está en la necesidad rápidamente de tomar distancia así que es un excelente resumen muchas gracias Andro Aventuro por acompañarnos esta noche en Caracara Un gusto Enrique Vamos a ver qué pasa este domingo y nosotros vamos a una pausa rapidito regresamos